Oye Harry, te reto jugar con la pantalla estirada en Free Fire, si lo hacen los panas te dejamos 15.000 likes Uy amiguitos, este reto me gusta, así que vamos a hacerlo ¡Claro que sí! Bueno amiguitos, ya nos encontramos aquí con la pantalla estirada en Factory No puede ser, aquí han caído bastantes enemigos No, córele, córele loquito Con permichito dijo Monchito Yo me voy, tícito Ay, se me buggeó, se me buggeó Creo que la pantalla estirada como que, como que te buggea la partida, eh Pero bueno, aún así tenemos que continuar Ay, no puede ser, acá hay un enemigo armado No, córele, córele, córele loquito Uy, 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 casi me maté, casi me maté, córele Hermanito, un arma, un arma Uy, gracias Diosito, ahora sí, ya va este chupapimuñaño, eh Uy, uy, no puede ser Ay, loquito, está raro, no le puedo dar Uy, ahora sí, vamos loquito, a la bestia A la bestia, la pantalla estirada Te da más probabilidad de dar un tiro en la cabeza, eh Eso me gusta, eso me encanta, amiguitos Uy, por acá hay otro, por acá hay otro No puede ser, no puede ser, no puede ser Uy, 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 estuvo cerca porque tenía la maquete Ay, loquito, no se robó mi kit No, esta ratita, esta ratita me la va a pagar, eh Me la va a pagar, se está andando chupapimuñaño Así que vamos a aprovechar este momento Para darle también chupapimuñaño, loquito Uy Cielos, qué macizo Uy, ay, no puede ser, por aquí viene otro Vamos, vamos Uy, loquito, pero, pero quién sano, eh Quién sano, soy culo de... No, 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 uy, estuvo cerca Estuvo cerca A la bestia, que hay un montón de enemigos No, amiguitos, ayúdenme Ayúdenme con su like Por favor No puedo perder, eh No puedo permitirme perder, amigos Uy, por aquí tenemos un enemigo Hola, hola, amiguito Vamos Al piso, loquito Ahora sí, el que sigue, eh El que sigue ¿Quién está por acá, eh? Vamos a ver el segundo piso Si podemos encontrar por aquí a alguien A ver, a ver Hola, hola Uy, no hay nadie, amigos Pero, ¿de dónde se están disparando? Ah, está en el techo Ay, pero qué ratita Bueno, yo me voy Yo me... Uy, cayó un super hidro, amiguito Yo me voy para allá, eh Vámonos para allá, señores Agradecido con el de arriba, amiguito Por aquí tenemos un super hidro Así que vamos a lootearlo Porque los super hidro te pueden dar Chalequito nivel 4 Te dan pareglú Y también te puede dar un arma X Así que vamos... Uy, loquito Ya tengo pareglú, eh Bueno, vamos a lanzar la chismosa Para localizar a los enemigos Deben estar por aquí, eh Vale, tiramos por ahí la chismosa Y al parecer no hay nadie, eh Uy Uy, hay tres enemigos por acá, amiguitos A la bestia Por aquí me dio a Chik Uy, un francotirador Ay, cuidado Cuidado que por ahí atrás tenemos un enemigo Uy, no me pude llevar la... Ay, no puede ser Déjame en paz, loquito Oh, oh Ojito, Krik Ojito que se viene con todo Le disparamos Uy, la pantalla estirada Está como que... Está como que rara, eh No le puedo dar bien Pero igual... Uy, loquito Igual le doy tiros en la cabeza A la bestia, loquitos Jugar con la pantalla estirada Te da más probabilidad De dar tiros en la cabeza, amiguitos Así que si no lo sabían Háganlo porque Así serán más insanos ¡Sí! O bueno, no lo sé No lo sé, la verdad Pero me está gustando Jugar con la pantalla estirada Aunque no puedo ver bien las armas Como pueden ver ahí como que las tapa Pero tranquilitos, eh Tranquilitos, mis cracks Uy, no, 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 no Estoy rodeado Me querían hacer sanguichito, eh No lo voy a permitir, amiguitos No lo voy a permitir Nos curamos ¿Y quién ha sido el insano Que me acaba de disparar? Bueno, me encargo primero No puede ser Este tiene la habilidad de Álvaro, eh Ay, loquito Ay, loquito Cuidado, cuidado Bueno, bueno, prepárate Prepárate que tengo por aquí La M60 Uy, loquito No, 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 no Estuvo cerca, estuvo cerca Vamos, vamos Ahora sí, a la una, a las dos Y a las tres Uy, loquito Uy, loquito Qué buen tiro, eh Qué buen tiro Vamos Vamos Este muchacho me llena de orgullo Pero cuánta insanidad, hermanitos ¿Vieron eso? Eso se merece un buen like Porque estoy dando todo rojo, amiguitos Bueno, gracias a la pantalla estirada Y falta un enemigo, eh Falta un enemigo Así que vamos a buscarlo A ver, ¿en dónde está? Nos cubrimos por aquí Uy, ya lo vi, ya lo vi Miren, miren, miren Está quietito, está quietito Uy, loquito No te la creo No te la creo Ese brother pega duro, eh Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Pega duro, loquito Pero tranquilos Que yo soy el garrito insano Y el garrito insano No tiene miedo Así que ahorita vamos Vamos directamente para Rochevo Bueno, preparamos A ver, estamos calculando A ver, a ver Creo que sí la hago Tengo que disparar el glue, eh Sí la hago, amiguitos ¿Ustedes qué dicen? Bueno Bueno, bueno Hay que arriesgarnos A veces en la vida Hay que arriesgarse Así que a la una A la dos Y a la tres Aquí vamos, amiguitos Correle, correle, correle Bueno, bueno Está aquí Ay, ay, pero qué Pero qué arma tiene este tipo Uy, loquito No, no, no Cuidado, cuidado Cuidado que esté insano, eh Este es insano A ver, tiramos por aquí Una No, no tengo granaditas No te la creo Bueno, por aquí tiramos Este elevador Para poder escapar No, porque sí, niños Es insano, amiguitos Así que Yo me voy de aquí, eh Lo siento Lo siento Uy, no, no, no No, 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 no Apúntale bien, carichito No puede ser Estoy escapando más, eh A ver, a ver Vamos a dispararles Para que el enemigo Piensa que estoy aquí Y ahora sí Apuntamos y nos vamos Para allá, eh Para la zona segura Porque ese enemigo Pega durísimo, amiguitos Y yo no quiero morir rápido Como pueden ver Ya solamente quedan Nueve enemigos Así que prepárense Porque este bulla Va a ser mío, eh Va a ser mío Uy, loquito Por ahí tenemos un enemigo Cuidadito, cuidadito Oh, oh Parece que me está disparando No, no te la creo Pero déjame en paz, loquito Yo solamente quiero escapar Ya lo vi, ya lo vi Pero tenemos que correr, eh No, 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 no No, 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 no Casi me matan Casi me matan, hermanito Oh, por Dios Estuvo cerca Ay, ay, ay Vamos a poner una pared glue Por aquí Pero se me están gastando Todas las paredes glue No puede ser, amiguitos Pero logramos escapar Uy, uy, uy Ese enemigo sí que era insano, eh Era muy insano Porque me estaba pegando durísimo Bueno, amiguitos Prepárense, eh Prepárense Aunque, 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 aunque Aunque, aunque Como pueden ver La zona está lejos, amiguitos No puede ser, eh Uy, miren Me parece haber un lindo gatito Por aquí, o no Creo que no, eh Creo que no Parecía mi intuición, eh Me sentí arañido Detectó un enemigo No, sí, sí Acá hay un Miren, esta rata Miren Ay, pero se escondió Se escondió Ay, ¿dónde está? ¿Dónde está? No, 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 no Yo me encargo de esto, amiguitos Yo me encargo de esto Así que vamos Ejilosamente con la habilidad del patito A ver, a ver, loquito Por aquí no hay nada bueno Bueno, bueno Quiero, quiero pared glue, eh Vamos aquí en la tienda de Don Pepe Vamos a comprar la pared glue Porque necesitamos También vamos a comprar Una mira, el 4 Porque le quiero poner A mi M60 Y por aquí Vamos a comprar Un... Unos inhaladores Unos botiquines Y también, amiguitos Una lleva de señal A ver, vamos No, no, ¿qué hice? Me compré una lista de eliminación No puede ser Y es el enemigo insano Que habíamos escapado No te la creo No te la creo, rayos Me equivoqué al comprar, amiguitos No, bueno Tenemos que escapar, eh Tenemos que rodear la zona Porque como pueden ver La zona está por allá Y teníamos un enemigo Así que mucho cuidadito Mucho cuidadito Así que vamos con todo, amiguitos Medio segundo después Bueno, bueno, bueno Yo logré comprar una lleva de señal Así que la vamos a abrir Vamos a desbloquear este bunker, amiguitos Como pueden ver Estamos un poquito en... No, 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 no No te la creo Hay dos enemigos allá atrás No, tengo miedo Uy, por aquí tenemos A la bestia Parece haber una grusa por ahí, eh Lo bueno es que aquí Te dan más moneditas Muchas pared glue Y también te dan armas Con chi Y miren, como pueden ver Tenemos la grusa Pero no la grusa con chi Así que no me la voy a llevar Me voy a quedar con mi M60 O no sé cómo se llama Me metralleta o algo así Pero cu... Uy, uy, uy Aquí está, aquí está No, 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 no No te la creo No te la creo Ay, está fallando la... La, 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 la No me acuerdo cómo se llama esto Ah, me estoy olvidando, amiguitos Tengo miedo Eh, la pantalla estirada Está fallando, amiguitos Uy, no puede ser No puede ser Se metió Se metió un intruso, loquito Uy, cuidado Cuidado, loquito Ay, la pantalla estirada No me deja disparar bien, eh No me deja disparar bien Pero le puedo dar en la cabeza Le puedo dar en la cabeza Uy, uy, loquito Vamos No, te ponen la cabecita Uy, aquí viene el otro enemigo, eh No, cuidadito, cuidadito Cuidadito, bro No, no, no Cúrele, cuérele, cuérele Tengo miedo, eh Tengo miedo, amiguitos Todos dejando su like Para poder sobrevivir A esta masacre No puede ser Me están haciendo sanguchito, eh Me están haciendo sanguchito Tengo miedo A ver, a ver ¿Dónde está el enemigo? Uy, se escapó Se escapó Mira esta ratita Mírala, mírala Mira Uy, casi me lo mato, eh Casi me lo mato, loquito Bueno Tenemos ahí la lista de eliminación Ahí abierta, amiguitos Como pueden ver El enemigo está por allá Por la zona, eh Bueno, está casi rodeando Tenemos un enemigo aquí Como pueden ver Quedan cuatro enemigos Así que, bueno Tenemos que irnos Porque tenemos 23 paredes de club Digo, 19 paredes de club, eh Tenemos muchísimas Para poder sobrevivir Así que, amiguitos Yo siento Yo siento que la gano, eh Yo siento que la gano, amiguitos Le tenemos una galleta por ahí A ver Uy, no está, no está Pero, ¿a dónde se fue, eh? ¿A dónde se fue? Que no lo veo Bueno, bueno Ya me acerco poco a poco Poco a poco Suave, suavecito, eh Suave, suavecito Parece que el enemigo se escapó Porque no lo veo Bueno, bueno Por aquí tenemos un enemigo aquí En la terraza Uy, sí, loquito Bueno, bueno Vamos a agarrarlo Vamos a agarrarlo A ver, subimos, subimos Con todo Uy, 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 uy Uy, no puede ser Se puso una pared luz Listo, loquito Vamos a rucheo Vamos a rucheo No, 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 no No te la creo Pare, pare, loquito Uy, córrele, córrele, córrele No, no, no Una pared por aquí Ay, loquito ¿Pero qué estoy haciendo? Ay, me dio una granita de estrella Pero tranquilos Y la granita de estrella No me hace tanto daño Bueno, 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 bueno Solamente quedan dos enemigos No puede ser Ay, córrele, ganchito Córrele Vamos, tú puedes Oh, oh, oh Aquí está, aquí está el enemigo Aquí está el enemigo anterior Cuidadito, cuidadito, cuidadito Ese enemigo se tiene que tirar así o así, eh A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está que no lo veo? No lo veo, loquitos Tengo miedo, tengo miedo, amiguitos Hagamos un trato Si yo logro ganar esta partita Todos ustedes se suscriben Y dejan su like, eh Trato hecho Pero si yo pierdo Hago el peor castigo Que comenten ahí en los comentarios, amiguitos Así que deseenme suerte Porque no quiero No quiero cumplir castigos No, no Quiero ganar esta partita, amiguitos Así que bueno Dejen su like Porque ahorita Ahorita la gano, eh Ahorita la gano Bueno, tenemos un enemigo aquí al frente Y tenemos otro por acá Oh, 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 oh Cuidadito, cuidadito, cuidadito Uy, uy Nos quedamos aquí Nos quedamos aquí A ver, sigilo, sigilo, sigilo Oh, oh Aquí está el enemigo Falta otro Uy, ya los vi Están al frente los dos Vale, amiguitos ¿Qué hacemos? Uy, uy Escucho al enemigo por detrás, eh Uy, aquí está, aquí está Vamos Uy, loquito La pantalla es tirada Me da más probabilidad De disparar en la cabecita Lo tengo, lo tengo Ay, no, no puede ser No le di en la cabecita Pero sentía que le iba a dar en la cabecita Porque la pantalla es tirada Me da esa opción Me da esa ventaja, amiguitos Rompemos esta pared, luz Uy, uy, cuidado Cuidado, loquito Le rompemos, rompemos Uy, no, no, no No, 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 no Uy, casi me cae Casi me cae Bueno, bueno Lo tenemos Vamos, amiguitos Uy, loquito ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? Casi me lo llevo, eh No, 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 no No puede ser Uy, aquí está, aquí está Abajito No, 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 amiguitos No puede ser Pero Ay, no, la zona, la zona, la zona No, amiguitos ¿Qué estoy haciendo? Tengo miedo, eh Tengo miedo No me perdona si no gana esta pardita No me la perdono, eh No me la perdona Uy, loquito Ay, ay, se viene con todo No, no, ay No, 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 no Amiguitos Tengo miedo Tengo miedo Quiero ganar Quiero ganar Por favor, señor Señor Chwer Señor Chwer Dame todo tu poder Uy, aquí está No, 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 loquito Cúbrele Uy, la zona, la zona, la zona La zona Lo tengo, lo tengo Vamos Vamos No, no te la creo No te la creo No te la creo Señor Chwer Dame todo tu poder Vamos Pal piso, loquito Ganamos esta partida Así que compran con el trato De dejar su like Suscribirse a mi canal Muchas gracias, amiguitos Lo logramos Y le mando saluditos A todos los que están viendo Este directo, amiguitos Le mando un saludo A Daniel, a Luis A Ángel, a Alexandra Y bueno, nos vemos Hasta la próxima Chau, chau